Y es que no va a ser la voz Disculpe Señor, se los suplico Si llegan, ofendeanle mis consejos Contarle mi opinión, nada le quitó Al fin que usted sea el dueño de sus besos Usted la conquistó, muy agradable Mi amor está en el fondo He ganado con luchar, aunque la quieras Yo sé reconocer, cuando he perdido Y se despierta, llorando por la llorga madrigada Quejándose de su alma Comprenda Señor, esta demanda Pues yo que con locura me adoraba En cuenta luz de rosas, la costa me robó Y se despierta, diciendo que se siente incomprendida Y huyendo de su plática aburrida Comprenda la Señor, que es culpa mía Pues yo para mis brazos la perdida Con besos y canciones la volvía Y se despierta, llorando por allá en la madre Y se despierta, llorando por la llorga Quejándose de rosas, de su almohada Comprenda la Señor, esta demanda Pues yo que con locura me adoraba En cuenta luz de rosas, la costa me robó Y se despierta, diciendo que se siente incomprendida Y huyendo de su plática aburrida Comprenda la Señor, que es culpa mía Pues yo que con locura me adoraba Con besos y canciones la volvía Y se despierta, llorando por la llorga ¡Bravo!